Y luego de esta marcha fue entregado un documento para que se hiciera llegar al Poder Ejecutivo con todas las demandas de la comunidad. El gobierno central y la comunidad local sepan que ya es un acuerdo de que le hubo convencido. No lo estamos pidiendo así que lo mire, que felicidades, algunos me digan. Que a esa persona que ya por X o Y razón se le ha entregado una visa, que le permitan venir a hacer negocio a Dajabón. Nosotros no estamos pidiendo una cosa del otro mundo. Lo único que estamos pidiendo es que sea flexible la medida y que sea para todos. Entonces, ¿qué es lo que pretenden realmente? Aniquilar a los Dajaboneros, aniquilar a la frontera, porque nosotros sí vivimos en la frontera. Necesitamos que nuestro presidente envíe una comisión competente y que realmente revise. Quiero que a usted se le mueva el corazón por todos estos comerciantes que están ya dando sus últimos suspiros para quebrar. Vengan que el auxilio de ellos. ¿Sabe cómo, presidente? No queremos que nos den nada, solamente que nos permita trabajar. Pedirle al gobierno central que resimilice alguna de las medidas que ha notado frente a Haití. De manera que ya llevamos dos meses sin hacer comercio. Nosotros, señor presidente, no somos empleados. Nosotros somos mercaderes. Si nosotros no hacemos comercio, no podemos llevar eso dentro de nuestra familia a nuestros hogares. No.